Dijos, antes de comenzar este video queremos anunciarles que estamos regalando un Funko Pop especial de Luka Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales Aquí están nuestros Instagram, vayan a seguirnos ¡Disfrutan del video! No, 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 no Si tengo que hacerlo ¡Y lo haré! Luka en la vida real Vaya, esta lluvia sí que está fuerte chicos Tranquilo Johan, todo estará bien Cuando se termine podemos salir a dar una vuelta en esta Vespa Sí, además estamos en casa, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué? ¿Quién podría venir en medio de esta lluvia? Yo abro Hola, ¿en qué puedo ayudarlo? Hola chicos, mi nombre es Salazar Bortoroso Vengo de tierras lejanas e iba camino al muelle, pero esta lluvia no me deja avanzar ¿Crees que pueden darme asilo solo hasta que termine la lluvia? ¡Hey! Vamos ragazzo Soy un hombre tratando de llegar a su trabajo y no tengo un brazo No es mucho lo que te pido, solo esperar a que se quite la maldita lluvia Sí, 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 perdón, ¿dónde están mis modales? Pase, mi casa es su casa Gracias, gracias, arroganza Pase, pase Tienen una casa muy linda muchachos, muy linda Eh, muchas gracias señor Y entonces, ¿a qué se dedica? Dijo que iba a su trabajo Sí, 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 yo tengo el mejor trabajo del mundo Soy un cazador de monstruos marinos ¿Qué? ¿Un cazador? ¿Qué le pasa a Johan, Mike? ¿Por qué está tan asustado? Oh no, ¿no lo recuerdas? ¿Recordar qué? Cuando Johan llegó a nuestras vidas Mike, tengo miedo Con esta tormenta dicen que se aparece el coco No creo que se aparezca ¡El coco! Ayúdenme, por favor ¡Es horrible! Tenemos que ayudarlo ¡No, Mike! ¡Es el coco! Parece un musgo marino ¿Podemos quedárnoslo? Le pondré a Luca Me agrada ese nombre Pero mis amigos me dicen Johan ¡Ah! ¡Johan! Ya lo recuerdo ¡Monstruos marinos! Así es, chicos Vengo desde muy lejos a estas tierras en busca de un monstruo marino Ellos se esconden entre nosotros Pero a mí no me engañan ¡Sé que están aquí! ¿Y qué hace cuando encuentra un monstruo marino? Bueno Hasta ahora solo he encontrado uno de ellos ¿Él le arrancó el brazo? ¿Qué? ¿Mi brazo? ¡Ah, no! Yo vine así a este mundo, con un solo brazo Pero estoy seguro de que aquel monstruo marino me lo hubiera arrancado de haber podido Ustedes me creen, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Nosotros creemos! De hecho, nosotros sabemos que están más cerca de lo que parece ¿Verdad, Mike? Sí, sí, sí ¡Monstruos marinos! ¡Claro! ¡Excelente! ¡Excelente! Porque de donde yo vengo dicen que estoy loco ¡Ja! No saben nada ¡No soportarían la verdad! Pero necesitaré su ayuda, chicos Si ustedes llegan a ver uno de esos monstruos marinos Avísenme y ahí estaré ¡Cabete! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Estúpidos monstruos marinos! ¡Quisiera, quisiera golpearlos en sus partes nobles! ¡Excelente! ¡Son buenos marineros! Permítanme pasar a su baño Ya saben que el estómago de un marinero Es mucho más veloz Que las olas del mar ¡Je, je, 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 je! Eres diferente Solo hay que evitar mojarte para que él no se dé cuenta De acuerdo Solo espero que no me descubra Además, estamos en la casa No hay manera de que Johan se moje Let system Osaid Osaid ¿Qué hiciste? Osaid ¡Juntos! ¿Pero qué? ¡Esta es la escama de un monstruo marino! ¡Estos inútiles me mintieron! ¿Y ahora qué hacemos, Mike? ¡Es horrible! ¡Oye! ¡No sé! ¡No puedo pensar! ¡No puedo pensar! ¡Silencio, Bruno! ¿Qué? ¿Quién demonios es Bruno? ¡Oh, demonios! ¡Mis manos! De acuerdo, muchachos. Tengo un poco de hambre. ¿Qué es lo que tienen para comer? Eh... ¡Sí! ¡Debe haber algo en la cocina! ¿Por qué él tiene eso en las manos? Eh... ¡Porque le dio frío en sus deditos! ¡Sí! ¡Y le pusimos eso para que se los calentara! ¡Un dedo caliente es un dedo feliz! ¡Ay! ¡Cómo adoro tener los deditos calientitos! No me están escondiendo algo, ¿verdad? ¡No! ¡Para nada! ¡Muy bien! ¿Por qué odiaría que mis amigos me escondieran algo? ¿No piensan sentarse a comer? Prepararé un aperitivo. No tiene por qué molestarse. ¡Diga que se sientan! Yo prepararé algo. ¡Sí, sí, claro! ¡No! ¡No! ¡Mira mis manos! ¡Lo sé! ¡Eres un tonto, Zahid! ¡Lo siento! Fue un accidente ¿Todo bien por allá? Sí, 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 señor matamonstruos ¿Saben? Antes de ser un marinero Yo era un gran cocinero ¿Oh, en serio? Yo creí que solo era un asesino No Y yo también tengo un gusto Por la cocina Amo la gastronomía Cuando yo cocinaba Fluía Como pez En el agua ¿Todavía no se te quita? ¡Qué buena historia, señor Salazar! Sí Es una linda, linda historia Pero no es real Es una mentira Como la que ustedes me dijeron Sé que hay un monstruo marino aquí No sabemos de qué habla No conocemos ningún monstruo marino, ¿verdad? Sí Esos deben de oler horrible Sí, fuchi, fuchi, pescado ¡Eso es mentira! Encontré una escama de monstruo marino en su baño Y si no me dirán la verdad ¡Ya la descubriré! Te salvaste, niño bonito ¿Pero qué hay de ti, comediante? ¡Eres un monstruo marino! No, no lo soy ¡Se lo juro por Dieguito Maradona! ¡Eso ya lo veremos! ¡Le dije que no era un monstruo! Muy bien Así que solo queda un concursante ¿Serás tú mi monstruo marino? ¡Yo lo sabía! ¡Es un monstruo marino! ¡Yohan! ¡Corre! ¡Sahid, bloquea su camino! ¡Alguien! ¡Atrás! ¡Soy campeón nacional de ajedrez! ¡Fuera de mi camino! ¡Ay no! ¡Era la más china! ¡No, Zahid! ¡Nadie me detendrá! ¡Ese monstruo será mío! ¡No! 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 ¡Esto no tiene que estar pasando! ¡No! 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 ¡Eres un monstruo marino! ¡Eres un monstruo marino! ¡Oh, no! ¡No me detendrán cuando estoy tan cerca de la victoria! ¡Oh, rayos! ¡Muere monstruo! ¡No! 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 Al fin, tengo un monstruo marino vivo, ya nadie se burlará de mí, ya nadie me dirá loco Podré regresar a mi tierra, porque tengo un monstruo marino ¿Qué? No tienes que hacer esto Si tengo que hacerlo, ¡y lo haré! ¡Ahí están! ¡Voy por Johan! Johan, ¿estás bien? Sí, creo que me descubrió No importa, hay que irnos, ¡vamos! ¡Oh, no! ¡Acabemos con esto, ragazzo! ¡No! ¡No me detendrán, ragazzo de pacotilla! ¡Tendrá a mi monstruo marino! ¡Acabaré contigo! ¡Y después con el monstruo! ¡Espera! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Mike estará bien! ¡Hay que irnos! No hablaba de Mike ¿Qué? ¡No! ¡Johan, espera! No es un monstruo, ¡es mi hermano! ¡Ya no! ¡No! ¡No lo hagas! ¿Qué? ¡Pero es un monstruo! ¡Trató de herirte! No, Mike, no es un monstruo ¡Mírame! Solo somos diferentes La vida lo trató mal Y por eso hace lo que hace Todos merecemos una segunda oportunidad No somos tan diferentes en el interior Él tiene razón Yo ni siquiera quería cazar monstruos marinos Ni siquiera quería ser marinero Solo quería demostrarle a los demás que no estaba loco Que era alguien Pues nosotros no creemos que esté loco Solo que es un sociópata sin un brazo Que trató de asesinar a nuestro mejor amigo Lo que Said quiere decir es que Con nosotros no tienes que ser alguien que no quieres ser Puede ser tal y como eres Está bien Creo que no es tan malo si lo ves así Tienen razón Se los agradezco mucho, chicos Ahora dejaré de cazar monstruos marinos Y seguiré mi sueño de ser pizzero en Italia ¡Sí! ¡Sí! Nos vemos, muchachos Me han dado una gran lección hoy Si necesitan algo No duden en llamarme O mándenme un WhatsApp O búsquenme en Instagram Adiós ¡Hasta luego! Qué agradable sujeto ¿Algún día tendremos un día normal? No creo Quieren los churros Fue una gran aventura ¡Sí! ¡Fue genial! Oigan, chicos Ya dejó de llover ¡Genial! ¡Salgamos! Pero tenemos un problema ¿Qué sucede? ¡Nuestra Vespa! ¡No está! ¡Ese maldito! ¡Me las va a pagar! ¡Mi Vespa! ¡Demonios! ¿Dónde estará nuestra Vespa? ¡Silencio, Bruno! ¡Ay! ¡Otra vez con eso! ¡Silencio, Bruno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rompo a Italia! ¡Hola, amigos! Me falta un brazo Me falta un brazo Amigos, espero que les haya encantado este video Porque a nosotros nos encantó hacerlo ¡Listo! ¡Vamos a ponerlo a brillar! Y bueno, amigos, ya saben que Si les gustó este video Dejen su like ahí abajo Suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Ya saben que siempre los invito a dejar un bonito comentario aquí abajo Para aparecer en el siguiente video Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales Como son Instagram y TikTok Porque estaremos sorteando Un Funko Pop Especial de Luka Agradecemos a los miembros del canal Banana Diamante Que estarán apareciendo en pantalla Gracias, gracias por apoyar estos videos Y también a todos los miembros del canal Les recordamos que tenemos canales y comedarios como lo es El canal de Chonko Play Donde estuve jugando Five Nights at Freddy's 3 Así que corran a verlo El canal de Said Cordoba Donde estarán subiendo contenido de mi, de mi vida De cosas bien chidas y omegles Y del abuelo, si del abuelo Y el canal de Mike Murcia Donde estarán viendo los 33 datos que no sabías de Luka Además del resumen de la película Y el detrás de cámaras de este video Ay nanita que preparado esta este hombre para este video Ay wey Y no se olviden también de seguir a Bananas al Aire Que es nuestro podcast donde contamos chismesitos Podcast Si, bananas, bananas Se viene un podcast muy muy bueno Y bueno amigos Cuídense de los muestros marinos Los amo Bye ¡Ah! 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 ¡Ah!